Cumbia Es la última vez que hablemos Y dejar de besar tus labios no quiero No es justo causarnos dolor No es justo romper este amor Que nos unió algún día sin todo dolor De saber que otro tiene tu amor y tus besos Es difícil poder explicar lo que siento Que otro te hable de amor Que otro te dé la pasión Que yo te dé algún día De la forma más estúpida De la forma más irónica Te perdí Tu sonrisa tan ilusionada Tu mirada tan enamorada Yo perdí Ahora tú me dejaste de amar Siento dolor De saber que otro tiene tu amor y tus besos Es difícil poder explicar lo que siento Que otro te hable de amor Que otro te dé la pasión Que yo te dé algún día De la forma más estúpida De la forma más irónica Te perdí Tu sonrisa tan ilusionada Tu mirada tan enamorada Yo perdí Yo perdí Ahora tú me dejaste de amar Cumbia Cumbia, cumbia, cumbia De la forma más estúpida, de la forma más irónica, te perdí Tu sonrisa tan ilusionada, tu mirada tan enamorada, yo perdí Ahora tú me entregaste de amar